La movia que tengo se siente muy fresa Si la invito al antro no le gusta la cerveza La movia que tengo está muy buenonda Lástima que ella es muy payasonda Siempre va a buscarme y quiere cotorrear Le gusta el relajo, le gusta bailar Cuando sus caderas empiezan a menear Me imagino cosas muy por más de amar Ya estando solitos yo le doy un beso Y en pleno agasajo yo le pido eso Se hace la enojada, a ella le incomoda Si te daré beso pero quiero boda No, 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 eso no No, 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 eso no Está buena y caberona Pero tiene un defecto, es muy fresona Está buena y caberona Pero tiene un defecto, es muy fresona La novia que tengo está muy buenona Lástima que ella es muy payasona Cuando estoy con ella y quiero agasajarme Ella se molesta y empieza a golpearme Se hace da enojada, a ella le incomoda Si te daré queso pero quiero boda No, 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 eso no No, 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 eso no Está buenona, pica de rona Pero tiene un defecto, es muy fresona Está buenona, pica de rona Pero tiene un defecto, es muy fresona Está buenona, pica de rona Pero tiene un defecto, es muy fresona Está buenona, pica de rona Pero tiene un defecto, quiere boda Música 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 Música